Amén Así es, es la tercera vez que ponen esta obra y que participa, porque la primera la produjo Morris, también estuvo espectacular, mis hijas también nacían Y luego, en esta ocasión, pues sin duda, la vez pasada, maravilloso, yo creo que es el papel de la vida de él, porque él, yo soy su fan, yo se lo dije alguna vez, si tú y yo no estamos juntos alguna vez, como pareja, siempre voy a ser tu fan O sea, sin duda, es talentosísimo, es un profesional en toda la extensión de la palabra, es comprometido Y bueno, ahora participando como productor, pues obviamente es algo que le emociona muchísimo también, el elento está extraordinario Él, de verdad, es una locura el personaje de Judas como lo hace Andy, ahorita dices una palabra muy bonita, siempre vas a ser su fan, y cuando uno es fan es porque admira a la pareja, o en este caso expareja Pero ahora, pues, tu papá de tus hijas, tu compañero ¿Dónde había ahí amor? ¿Podría decirse que podrías seguir enamorada de él, aunque ya no estén juntos y cada quien haya tomado la decisión de continuar su vida? Mira, es que evidentemente hay mucho amor de lo que vivimos, y el amor, o sea, yo amo también a mis amigas, a algunos amigos O sea, con Eric es una historia en donde te aseguro que siempre vamos a ser familia O sea, aquí obviamente el tiempo ha hablado por sí solo, los hechos han hablado por sí solos Más allá de todas las cosas turbias que llegaron a decirse, o querer ensuciar nuestra historia Pues aquí está la prueba, después de más de un año de habernos distanciado, separado como pareja Pues sin duda, ahí está la prueba de que hubo una historia bonita, y la sigue viendo, y sí se puede Porque no hubo nada malo, simplemente a veces el amor cambia Y bueno, 24 años hablan de que tuvimos una historia linda, una familia hermosa, una historia linda de pareja Y sigue siendo, ¿no? Hay apoyo, hay amor, hay admiración mutua Y también es complicado cuando tuviste esa historia de pareja, como pensar en quién sigue para mí Pero eso no significa que yo esté atrapada en mi historia con Eric como pareja Significa que tal vez todavía no estoy lista Tal vez no me haya encontrado que diga, alguien que diga, ah caray Eso, pero bueno, puedo estar en castings Y demuestra mucha madurez, ¿no, Andy? Porque a diferencia de muchas parejas que se demandan o que terminan mal Ustedes han demostrado que se puede ser amigos, ¿no? Es que sí, creo que al final, lo ideal sería que cualquier historia de amor, insisto Sea de familia, de amigos, de novios Que fue linda y que no terminó por algo turbio o feo Puede continuar, o sea, también creo que es una manera de agradecimiento Por todo lo vivido, ¿no? Porque hubo, en su mayoría, cosas buenas Simplemente, insisto, el amor se transforma Y eso fue lo que nos pasó De pronto la vida da vueltas Pero hoy por hoy, creo que no nos estamos buscando como pareja, ¿no? Y Andrea, ¿cómo sigue tu suegra? Porque sabemos que estaban pidiendo donadores de sangre Sí, fíjate que la sangre generalmente se pide antes de cualquier cirugía Este, no es como... O sea, es por si se llega a necesitar Pero sí ha sido un susto muy grande Ahorita ella está con estas 72 horas La cirugía fue un éxito Era una cirugía de altísimo riesgo Este, estuvimos con ella antier Fuimos terminando el programa Para mí es mi familia Yo la amo Aparte soy su fan también Es una señora con una actitud increíble Un alma libre, con una simpatía Nos tenía carcajadas Amé que mis niñas la vieran así Porque ella hablaba de qué sucedería si se quedaba Y también qué iba a suceder si partía Entonces, con la mejor actitud De verdad, admirable Y antes de la cirugía, ayer estuvimos con ella La abrazamos, la besamos Bendición Y como se lo dije, Mayra, te amo Gracias por tu amor Siempre vas a ser mi familia Ella me dijo Tú siempre vas a ser mi hija Entonces, hay mucho amor Hay mucho amor Y seguramente recibirá Porque ella sí es Con todo el amor Si él decide rehacer su vida Porque si una señora Que va más allá De lo que a veces la sociedad Te marca De cosas ridículas O de cero, cero Con uno, con otro Porque ya no es tu pareja O ya no es tu nuera O ya no es tu suegra No está padre No está padre Creo que Deberíamos de practicar más eso El amor y el agradecimiento Aunque ya no estés Gracias por ver el video Gracias por ver el video